Estábamos viendo la tendencia en redes de qué le había pasado en su ojo, ya ve que luego empiezan a especular de su estado de salud. Por un poquito preguntarle también, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está su estado de salud? Bien, bastante bien. Esta es una infección que yo creo que la agarré en la última gira por polvo. ¿Podrían ir a los pueblos? Le dio un aire, ¿no? ¿Mande? ¿Cómo dirían a los pueblos le dio un aire? Un aire, sí. Y se le llama en mi tierra Tutupiche. Bueno. Pero no es nada preocupante, de acuerdo al médico. Dice que no es nada preocupante. Ay, este reportero, no saben qué feo siento cuando lo veo. Es de los reporteros que me dan una lástima. Y bueno, pues es claro que algo está pasando con el presidente. Nadie desea, y esto sí lo tengo que decir, nadie desea que algo le pase desde el punto de vista de salud. La idea es de que esté bien de salud para que llegue al último día de su gobierno y enfrente las responsabilidades de lo que hizo posterior a su gobierno. Eso es lo que deseamos. Que esté bien con sus cinco sentidos. No nada más para terminar. Terminar bien y terminar verdaderamente y cerrar este horrible ciclo que hemos vivido en nuestro país. Sino también para enfrentar al futuro la responsabilidad es que se le puedan fincar después de estos años y estas acciones que ha tomado. Ese es el deseo, que no le pasa absolutamente nada. Pero hoy lo vimos afectado. Hoy en lo personal lo vi afectado desde el punto de vista emocional, pero ahora con un problema ocular. Él decía que era una infección. Pero no, no es una infección, presidente. No es un agente externo que le provoque una infección bacteriana. Ahorita le voy a explicar lo que es. A la pregunta de los reporteros de por qué traía el ojo cerrado. Desde ayer andaba mal. Desde ayer, inclusive hay varias personas en redes sociales con un poco de humor y de sorna. Decían, no, pues le salió una perrilla. Sí, se conocen popularmente como eso. A ver, primera receta de la vida, presidente. Si usted no está bien y siendo presidente de un país, se queda usted en su casa dormidito, que lo atiende un médico y se presenta en el público cuando esté completamente sano. Mande usted a la señora Luisa María Alcalde a dar la conferencia matutina y no pasa absolutamente nada. Regla número uno de la vida. Cuando se esté enfermo, no hay que ir a trabajar, no hay que ir a la escuela, hay que quedarse en casa y curarse bien. Porque hacer este tipo de espectáculos y de show, ay, miren lo que, me salió un tutupiche. ¿Usted piensa que usted es el único que sabe de esas palabras de pueblos originarios? No, presidente. Los conocemos muchos y todos, no es el único. Vamos a ver cómo explicó su malestar ocular el día de hoy. ¿Cómo? Ah, un tutupiche. Un tutupiche. Ahí ya. Una infección. Es una infección. Ajá. Ah, es bueno, es lo que ahorita estábamos viendo la tendencia en redes de qué le había pasado en su ojo. Ya ve que luego empiezan a especular de su estado de salud. Un poquito para preguntarle también, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está su estado de salud, doctor? Bien, bastante bien. Esta es una infección que, pues yo creo que la agarré en la última gira por polvo. O dirían en los pueblos, le dio un aire, ¿no? ¿Mande? Como dirían en los pueblos, le dio un aire. Un aire, sí. Y, este, se le llama en mi tierra tutupiche. Bueno, no es nada, este, nada, este, preocupante, de acuerdo al médico. Dice que no es nada preocupante. Ay, este reportero, no saben qué, qué feo siento cuando lo veo. Es de los reporteros que me dan una lástima, pero bueno, ni modo. Finalmente ahí le estaba diciendo hasta doctor al presidente, ¿no? No, pero en fin, dice el presidente que no es, que fue una infección que agarró en su última gira. Su última gira fue hace muchos días, o sea, cuando algo sucede, algo de tierra, afecta las glándulas sebáceas de los ojos, es de manera inmediata, no es una semana después. Ahí lo vemos, ahí lo estamos viendo. Esperamos que se recupere pronto. Lo que tiene el presidente se llama orzuelo. Pero él piensa que utilizando estas palabras de origen, es más, yo le puedo asegurar que ni siquiera sabe que es de origen maya la palabra. Se llama orzuelo. Es lo que popularmente se conocen como perrillas, pero en realidad un orzuelo es una inflamación, es un padecimiento mecánico. Lo sé, porque también hay que leerla, hay que investigarle. Es un procedimiento mecánico porque tenemos unas glándulitas aquí en los párpados, unas glándulas sebáceas, que lo que van haciendo, además de las lágrimas, van lubricando nuestro ojo y lo que es la conjuntiva, con un poquito de nuestras grasas naturales. Bueno, pues resulta que hay acciones que uno toma, como por ejemplo el no parpadeo, la falta de hidratación, la falta de toma de agua, que se bloquean esas salidas sebáceas, vamos a llamarlas así, se bloquean, y es como un barro, como una espinilla, ¿no? Se inflaman, es lo mismo, nada más que sucede a nivel del párpado, se inflaman y entonces se va acumulando la grasa, se va acumulando todo el sebo natural en el drenado, y por eso se hace el ojo así. Se llaman orzuelos. Y estuve investigando por qué tutupiche, porque también los reporteros, ay, tutupiche, pregunten lo que significa, a ver si el presidente sabe un poquito de maya, ¿no? La raíz es tutup, es maya, tutup, que es inflamación, y itch, que significa ojo, inflamación de ojo, tutup, itch, tutupiche, de ahí viene la palabra. Pero yo les puedo asegurar que si lo hubieran preguntado no sabía, pero pues para eso estamos, ¿no? Para echarle una lecturita, hacer una investigación, y de esta manera conocer lo que tiene. Deseamos que se recupere pronto, presidente, y le voy a dar una recetita, le voy a dar una recetita. ¿A usted qué le gusta todo esto de los copales, y de los pollos, y de las hierbas, y de los humos, y de los dioses del norte, del sur, del este y del oeste? ¿A usted qué le gusta todo ese tipo de cosas? Mire, vayas a la cocina, abre usted el refri, le dice ahí a la señora que le hace ahí sus tamales, oye, ¿no tienes unos chilitos serranos? Ok, entonces que le dé un chilito serrano. Se va a usted a su casa, a algún lugar abierto del Palacio Nacional, que nadie lo vea, ¿eh? Que nadie lo vea. ¿Le va a quitar la colita al chilito? ¿Sí? ¿Lo va a torear? Fíjese bien, ¿eh? No voy a perder detalle. Es en serio, ¿eh? Es en serio. Le quita de la colita el chilito, lo va a torear un poquito. Se va a usted a colocar bien paradito, en un lugar donde pueda aventar el chile sin que lo vuelva a ver. Es lo que decía mi abuelita. Entonces se pasa el chilito por donde le reventó la colita, y no se lo va a poner en el ojo, porque si no, no le quiero contar lo que le va a pasar. Se lo pasa así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y agarra y avienta el chile para atrás. Y ya sigue su camino. Al día siguiente me cuenta lo que quiera. Eso es, digo, la tradición popular. Digo, si a usted le gustan las tradiciones populares, mucha gente se quita las perrillas así, con un chile, pasándolo, y que alguien me diga si no es cierto. Se lo pasa, lo avienta, y así se cura, ¿no? Por supuesto. Y hay que compartirlo, ¿no? Ahora, hay una razón científica de eso. Lo que pasa es que los chiles tienen una cosa que se llama capsaicina. Cuando le quita usted la colita, esa sustancia llega y deshace la grasa, y empieza a drenar su ojo. Eso es lo que sucede. Son remedios caseros tradicionales, propios de la abuela, que hoy se los recomiendo para que esté el próximo lunes. Ya no le estén diciendo lo que le están diciendo aquí en el chat. Si lo lee, mire, todo lo que está diciendo, lo que está leyendo, lo que está viendo, parpadee más, tome más agua a las personas que tienen ese tipo de padecimientos, y no va a tener ningún problema a futuro. Vamos a cerrar nuestro programa el día de hoy después de esta recomendación para que se cure el presidente de su perrilla.